...años de la aprobación por la Asamblea de Naciones Unidas de la Declaración de los Derechos Humanos, derechos que contemplan los más ilanielables e importantes derechos de los hombres y las mujeres. Nosotros, como ciudadanos, trabajadores, pueblo panameño, queremos reflexionar sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país. Tenemos una pancarta acá que dice, gobierno hipócrita, porque este año 2010 el pueblo panameño ha sido víctima de una multiplicación de las violaciones a los derechos humanos. Desde principios de año, los pueblos indígenas han sido presionados para que sean sus derechos. Sus derechos al territorio, al territorio ancestral, a sus ríos, a sus montañas, que son nuestros también y que los han cuidado históricamente. Este gobierno ha dado 85 concesiones de hidroeléctricas, de las cuales 36 se encuentran en construcción. Esto significa la privatización de nuestros ríos y la disminución de tierras y de agua disponible para la seguridad alimentaria. Además, este gobierno le pretende entregar nuestro territorio a las mineras, a la explotación minera. Vemos cómo Petaquilla está acabando con las comunidades aledañas y ahora pretenden desarrollar otra mina, 10 veces más grande que Petaquilla. También el gobierno del presidente Martinelli pretende entregar el Cerro Colorado al gobierno surcoreano. Nosotros nos solidarizamos y defendemos la lucha del pueblo noe para que no se entregue Cerro Colorado a las mineras. También queremos recordar el día de hoy, la dura lucha del pueblo indígena Nazo, que hace que desde el 99 sufre todos los días la destrucción de su comunidad, el centro de su comunidad, de su territorio, que es la comunidad de San Santrui. Ellos están siendo agobiados por un empresario que se llama Mario Guardia, en un conflicto supuestamente privado de territorio, por el cual el presidente Ricardo Martinelli ha mandado directamente a su ministro a pretender quitar la tierra a los nazos. Nosotros nos hemos solidarizado con los nazos y no los hemos olvidado. Ellos continúan luchando por mantener su comunidad. Cada ciertos meses les tumban sus casas, les destruyen sus cultivos, pero ellos se mantienen resistiendo. Por eso hoy, 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, hacemos una reflexión en torno a esto y nos solidarizamos nuevamente con el pueblo nazi y con todos los pueblos indígenas. ¡Gobierno que reprime a su pueblo! ¡Gobierno que se cae! ¡Gobierno que reprime a su pueblo! ¡Gobierno que se cae! También rechazamos el decreto 537 que pretendió intervenir en la escogencia de las autoridades del pueblo nave buble. Este decreto no le funcionó al gobierno ya que esas elecciones contaron con una mínima participación y fueron declaradas ilegítimas. También el gobierno panameño aprobó una ley denominada Ley Carcelazo, la cual castilla con dos años de prisión la protesta social. Rechazamos esto como una violación a los derechos humanos. También a principios de año se aprobó una ley por la cual se declara una zona, que es la zona del Barú. Nosotros la llamamos zona esclava del Barú porque allí se prohíbe la sindicalización y también se le disminuyeron derechos a los trabajadores como las horas libres y sus días de descanso y no se pagan las horas extras. Asimismo, este año 2010, el pueblo panameño sufrió el aumento de impuestos. Se aumentó a 7% el impuesto al consumo, es decir, el impuesto que pagamos todos y todas. Desde el desempleado hasta el que gana muy poco, el trabajador informal. Y, por otra parte, se disminuyó el impuesto sobre la renta al rico y se exoneró del pago de impuestos a aranceles a los importadores. Asimismo no podemos terminar sin recordar a todos los mártires de Bocas del Toro. A 10 personas, a 10 panameños, a 10 indígenas noves, trabajadores bananeros, se les provocó la muerte. Directamente a dos de ellos, a Virgilio Castillo y a Antonio Smith, se les disparó y se les asesinó. Y este gobierno, que hoy pretendía apoyar un concierto contra la discriminación, los discriminó y engavetó la investigación de sus asesinatos. Ellos fueron asesinados y en Bocas del Toro todo el mundo sabe quién los asesinó, pero como ellos son indígenas, esos asesinatos quedaron impunes. ¿Hay o no hay discriminación? ¿Por qué ellos son indígenas? No importa quién los mató, no los mató nadie. Eso es discriminación. También los estudiantes de las escuelas públicas están sufriendo la implementación de una supuesta reforma curricular que lo único que hace es bajar la calidad educativa para que aprendan a ser trabajadores, empleados, mecánicos y se ha disminuido la hora de educación científica y filosófica. Eso también es discriminación. No podemos dejar de mencionar los más de 30.000 despidos que se viven en el sector público de manera impuna y descarada. Hoy mismo, trabajadores públicos, servidores públicos fueron despedidos. En pleno mes de diciembre, este gobierno impunemente y sin ninguna vergüenza despide trabajadores con 30, 35 y cualquier cantidad de años de trabajo incondicional solo porque necesitan nombrar corruptamente a sus amigos. Hoy, 10 de diciembre, 62 años de aprobada la Declaración Universal de Derechos Humanos, decimos que en Panamá se están violando como nunca los derechos humanos. Lo condenamos y no tenemos nada que celebrar. El pueblo panameño rechaza y condena las políticas violadoras de los derechos humanos y queremos hacer un llamado de reflexión para pensar en todos los panameños humildes que están sufriendo en este momento y a no mirar para otro lado y a seguir siguiendo un modelo consumista que está acabando con nuestro país. ¡Muchas gracias!